Hola a todos Bienvenidos a este nuevo video donde aprenderemos a crear una animación con otro personaje creado Y su respectiva exportación Cuando seleccionamos otro personaje nos aparece en la parte derecha Los tipos de animaciones que podemos añadirle a este Por ejemplo podemos añadirle que este encuadado O que este pensado Recordemos que podemos añadir objetos diferentes A nuestra escena Recordemos que podemos añadir diferentes objetos a nuestra escena Y usarlos como decoración Si nos aparece por encima el objeto de nuestro personaje Y si ese no es el efecto que deseamos Podemos ir a arreglos y enviarlo hacia el fondo Vamos a cambiar nuestra animación Y seleccionar una que tenga este palito Para que parezca que esta enseñando Podemos ver nuestra animación en Vistapre También recordemos que los objetos que aparecen con la estrellita Son pagos No podemos acceder a ellos en la presión gratuita Vamos a coger varios objetos Este personaje también podemos crearle Diferentes tipos de animaciones dentro de sí mismos Por ejemplo vamos al segundo 2 Y en este botón que dice acción más Podemos seleccionar una acción diferente que haga en el segundo 2 Rodamos hasta acá Y buscamos una nueva animación Por ejemplo Puede ser Vamos a colocar esta de Risa A los personajes podemos cambiarle su animación interna Por ejemplo haciendo clic en acción más Podemos seleccionar una nueva animación Vamos a darle play Ahí se ve algo raro pero vamos a corregirlo Creo que es esto Correcto Aplicar Vamos a play Sí Perfecto Correcto Esto era como una especie de movimiento que tenía ahí Pero Vamos a darle play otra vez para apreciarlo Vamos a rodar un poco más hacia acá esta Darle a aplicar Y en el segundo 3 Cambiaría la animación del palito A la animación de pensando Vamos a darle play En el segundo 3 Recordemos Correcto Perfecto También podemos crear otra animación Aplicarle otra animación A nuestro personaje Para que tenga diferentes acciones A lo largo de la misma línea de tiempo Por ejemplo Aquí tiene una Dos Y tres animaciones distintas Para crear otra animación Dentro de nuestro personaje Vamos al botón habilitar Y agregamos una tercera o cuarta acción A nuestro personaje Por ejemplo Vamos a provocar esta de TX Selfie Aplicar Y en el segundo 8 Va a aparecer esta animación Vamos a rodar esta para acá Para que tenga el mismo El mismo movimiento Y damos a pico Y vista previa Segundo 3 Segundo 5 6 Ok Con estas bases Podemos empezar a crear Nuestras animaciones De nuestros personajes Una vez creadas nuestras acciones El personaje principal Podemos moverlo A donde deseemos Y esas animaciones Lo seguirán A donde él vaya Por ejemplo Si lo ponemos pequeño Esa animación Se va a volver también Del mismo tamaño Concluido esto Podemos publicar nuestra animación Como vimos En el primer video Descargando el video Haciendo Haciendo clic en publicar Descargando el video Como pues Formato de video Como formato GIF O compartirlo En las diferentes redes sociales Que nos permite Para fines prácticos Vamos a descargar el video Le ponemos un nombre Y seleccionamos nuestra resolución Aquí nos permite Como somos cuenta gratis Nos permite solamente Hasta 600p Y el tipo de formato Pues el más usado Sería MP4 Le damos en descargar Aquí nos empieza A convertir el video Primero pasa por una cola Una cola de conversión Esto se debe A que varios usuarios También están usando El servicio En este momento Y Pues como somos Una versión gratis Tenemos que esperar Un pequeño tiempo A que convierta La animación A video Para poder descargar Listo Una vez exportado El video Ya podemos verlo Como quedo Bueno Listo Queda con una marca De agua Pero pues No importa Pues Es la versión Gratuita Una vez veamos Que está bien El video Podemos descargarlo Le ponemos un nombre Para que pues Podamos Identificarlo Fácilmente Y listo Ya lo tenemos En nuestro computador Y listo Eso sería todo Por este video Muchas gracias Gracias